Aquí andamos en Culiacán y que suene bien bonito esa tuba compa de Robertillo Aquí andamos con mi compa Sixto en el requinto, mi compa Junior López Y la mera mera banda Borunda de Culiacán, Sinaloa, reforzada viejo Y esto se llama motita y goma viejo, se va hasta la tía Y márquenle compayane Hoy me encuentro festejando con botellas de mezcal Aquí estoy con Margarito, mi carnal Cultivamos grande historia De motita y de la goma Con Humberto vimos línea ya en Colombia A ella en Chácala Durango El origen está avanzando Te presento, yo soy Lucio Villarreal Transportamos por los bares Por la tierra y por los aires Barcos, teners y avionetas fue la clave Abrimos matriz y apoyo en Culiacán En lo más del bulevar Comandamos todas las estrategias de aquarece En Sonora el que trae La llave es mi hermano antes Y otra pieza clave del equipo es rojo Loli, vas de gran poder Y arriba Culiacán, viejo ¡Qué bonito soy ese equipo de compasito! Mi escuadra 45 Empotrala siempre al cinto Porque de costumbre me gusta pelear Me mataron a mis primos A Manuelito y Faustino Y por siempre nos dejó marca el destino Bajo y subo entre los ranchos En mi jeep 4x4 Y aprovecho para la gente ayudar Tengo rutas y frecuencias Pa' evitar a las madrinas Y así voy y desemboco en Mazatlán En avión a Tijuana voy a parar Pa' mi cheye de sacar Y mi güerita pasear En el rancho, en la misión Donde tenemos el mar Los capobos tocarán Ponerón los pavorreales Y la mesa San Francisco recordar Así suena Julián Hernández El Dorado Music, viejo Ahí quedó